La familia que cena juntas se mantiene unida, no se pierda los especiales de esta semana. Sibon Steak 5.99 la libra, Pechugas de Pollo 1.39 la libra, Piste Machacado 3.99 la libra, Malta India 8.99, Galletas Sultana 4.99, Malanca Blanca 69 centavos la libra, Yucca 59 centavos la libra, Papas Idaho 5 libras 1.49. Bravo Supermarket, sus ahorros serán gigantes, visítenos. Gracias por ver el video.